En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Y al cierre, la Policía Nacional cuenta con un pesebre de figuras en movimiento y está abierto al público para que la comunidad pueda conocerlo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Loma, delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo informativo. Continúa cerrada la vía hacia Bucaramanga por la ruta del cacao. A pesar de los trabajos que adelanta la concesionaria, los movimientos de tierra impiden el paso por el sector de mata de cacao. Tenemos un informe especial con la Policía Nacional. La Policía Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio confirmó en Enlace Noticias que se mantiene el cierre de la vía a la ciudad de Bucaramanga por los deslizamientos de tierra que aún se registran en el sector de mata de cacao. A pesar de los trabajos que adelantan el sitio de la falla a la ruta del cacao. Así lo ha dio a conocer el coronel Iván Calisto. La vía continúa cerrada en este momento. Sin embargo, damos algunos tipos de recomendación para que si van a desplazarse de Barranca Bermeja hacia Bucaramanga, lo hagan cautelosamente con toda la prudencia por el sector de San Alberto. Tener en cuenta siempre hacer un chequeo, inspección, ocular a su vehículo, verificar toda la complejidad de los documentos. Y vamos a establecer algunos controles, señores. Por eso la invitación a no mezclar el alcohol con las llaves. Vamos a establecer algunos controles sobre las vías con personal de carreteras para verificar el estado de salud, la parte anémica y sobre todo que no haya consumo de licor ni sustancia de alucinógenos. El oficial insistió a los viajeros que la única variante habilitada para movilizarse entre la capital de Santander y Barranca Bermeja y viceversa es el río negro San Alberto de la Lizama. Dijo el uniformado que trasbordo por el sector de la represa aún no están autorizados. Nosotros la ruta que estamos recomendando es la ruta por San Alberto, que es una ruta legal, una ruta carreteable y la invitación es a mantener siempre las medidas de seguridad y a cumplir con las normas de tránsito establecidas. Desde el pasado lunes se presenta este cierre total de la vía en el sector de los túneles en la conocida Falla de la Leona. Aún es incierto de cuándo habrá de nuevo paso por este corredor vial. Estaremos pendientes de la evolución de esta noticia para informarles oportunamente. Y en otra información, dos ex soldados profesionales, quienes fueron sorprendidos robando, fueron exhibidos en plena vía pública. Los hechos se presentaron en zona rural de la vereda El Rosario, jurisdicción de Santa Rosa, en sur de Bolívar. Amarrados y llevados por la calle principal en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron exhibidos estos dos hombres, quienes al parecer fueron sorprendidos robando, siendo retenidos por la misma comunidad del sector. Mirenlo, mirenle la cara, mirenle la cara. Los hechos se habrían presentado en zona rural de la vereda El Rosario, jurisdicción de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Los dos sujetos, según información, eran soldados profesionales, quienes fueron capturados de infragantes y colocados en la picota pública para que toda la comunidad los conociera. A bucheos y como si se tratara de una caravana recorrieron gran parte del pueblo y en horas de la tarde fueron conducidos a la estación de policía de esta localidad. Los soldados profesionales de 27 y 29 años respectivamente serían judicializados y tendrán que responder por el delito de hurto y fueron dejados ante la autoridad competente para definir su situación jurídica. Las autoridades se pronunciaron sobre este hecho que se presentó en Santa Rosa, donde la comunidad fue la encargada de retener a dos presuntos ladrones, quienes fueron exhibidos en plena vía pública. El aporte a la convivencia y seguridad del ciudadano, el agradecimiento por la conducción de dos personas que estaban acechando a los habitantes de la vereda Santa Rosa. Bueno, Dios y Patria, buenos días. Nuevamente agradecerle a los habitantes del municipio de Santa Rosa por la conducción de dos personas que venían acechando, prácticamente coaccionando a los habitantes de este sector e intimidándolos con armas de fuego para que entregaran algunas prendas o algunos elementos de su propiedad. Allí estas personas los condujeron directamente hasta la estación de policía. Es un saludo de felicitación a los habitantes de esta jurisdicción, ya que no tomaron las vías de hecho, no tomaron la justicia por sus propias manos. Los condujeron hasta la estación de policía y allí los capturamos para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el juez control de garantías les pueda definir su situación jurídica. Varios kilos de pólvora fueron incautados en operativos adelantados por la Policía Nacional en apoyo con la Secretaría de Gobierno. Las recomendaciones es que compren en sitios autorizados y eviten que estos juegos pirotécnicos sean manipulados por los menores de edad. En operativos adelantados en diferentes sitios de Barranca Bermeja, donde se vende pólvora, las autoridades incautaron varios kilos de estos juegos pirotécnicos, ya que no contaban con los permisos establecidos ni las medidas de seguridad para su venta y distribución. Bueno, el reporte que tenemos son tres operativos que se han hecho, en los cuales se han incautado alrededor de 20 kilos de pólvora, en los cuales de manera están incumpliendo el decreto que se expide porque no están autorizados para la venta y distribución y almacenamiento de estos elementos y, por ende, el proceso que se realizó es la destrucción de esto, la quema de estos elementos. La Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, recordó a los padres de familia las sanciones a los que se verían abocados en caso de que sus hijos resulten quemados con pólvora. Por eso, invitó a tener las medidas de precaución y evitar que estas sean manipuladas por los menores. Las sanciones que pueden incurrir son tanto penales como hasta perder la patria potestada de sus hijos. Entonces, son medidas muy drásticas y, además de eso, tenemos que garantizarles los derechos a los niños, como es la salud, su bienestar y, obviamente, su vida. Entonces, el llamado a los padres para que tengan todo el control, toda la observación de sus hijos es para evitar hechos que lamentar. Por otra parte, es importante que compre la pólvora en los sitios autorizados para su venta. En los puntos que están autorizados, que es en la antigua bombonera o cacique de Pipatón, que llamamos hoy, en donde están autorizados, cuentan con todas las medidas de seguridad. Así que tenga en cuenta todas las medidas de seguridad a la hora de manipular pólvora y pase una Navidad en tranquilidad y sin contratiempos. Bomberos Voluntarios adelanta una campaña en el comercio de la ciudad para prevenir que personas resulten quemadas con pólvora. El propio comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, Capitán Alexandre Díaz, está al frente de la campaña de cero quemados durante estas fiestas de diciembre de Año Nuevo y ha salido a las calles con sus hombres a llevar el mensaje. El último reporte que tuvimos del centro regulador, a las 11 de la mañana, cero quemados, hoy 21 de diciembre. Queremos informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que debemos mantenernos en estas fiestas con cero quemados. Nuestra campaña a la pólvora no es un juego de niños. La campaña a la administración municipal le solicitamos a todas las personas adultas que por favor no mezclemos el licor con estos juegos pirotécnicos, con esta campaña. Queremos resaltar que a la fecha hoy no llevamos ni un quemado. A la fecha ese propósito de no tener quemado alguno en la ciudad se ha logrado, lo cual llena de complacencia a todos, pero no hay que bajar la guardia, ha dicho el oficial. Es muy importante para nosotros este balance, para toda la comunidad, pues no tenemos ni adultos ni menores de edad quemados. Hay que resaltar también, Pedro, el comportamiento que ha tenido la comunidad y recordarles también nuestra línea de emergencia 119-6027-48. Ya asistimos al corregimiento El Llanito, corregimiento El Centro, donde nos tomamos estos corregimientos y es la segunda vez a todo el sector comercial para informarles, para manifestarles de parte de la administración municipal y el cuerpo bomberos voluntarios de Barranca de Armeja que la pólvora no es un juego de niños. Este tipo de recorridos se repetirá durante estas festividades en busca de hacer conciencia en que la pólvora no es un juego de niños. Enlace Noticias, conoció la historia de Brian Jiménez, un niño de 8 años que padece epidermólisis ampollar o piel de cristal. Requiere la ayuda de todos los barranqueños. La siguiente información se emite por autorización de la familia del menor. Ese es Brian Jiménez de 8 años. Llegamos hasta su vivienda y mostramos las imágenes con la autorización de su mamá. El pequeño padece de epidermólisis ampollar, una enfermedad que se caracteriza por ser frágil, débil, extremadamente sensible y extremadamente vulnerable. La piel es tan delicada como el cristal. Al menor contacto físico se les desprende, causándoles heridas o ampollas que tienen el aspecto de una gran quemadura. Con Brian a nivel nacional, son 50 pequeños que padecen esta enfermedad. A base de un tratamiento, a base de tratamiento, porque hasta ahora no han logrado encontrar una cura. Tratamiento que me suministra Debra Colombia, una fundación donde él está desde que nació. ¿Qué requiere él en esos momentos? El suplemento alimenticio, Pediasur, Pediavit, las vitaminas, Kid Calconcine, vaselina, que es para hidratarle la piel, Cicalfater, Procicar, que es para la cicatrización de las heridas. A este drama se le suma que Claudia Marcela Santos debe luchar en la EPS a la que el menor está afiliado para que le puedan suministrar el suplemento alimenticio y algunos elementos básicos para poder realizarle curaciones. Por parte de la EPS, a veces sí, tres meses y los tres meses de seguido el medicamento, pero hay veces que dura seis, siete meses y en autorización, autorización y nunca salen las órdenes. Brian sueña con ser deportista. Es hincha del Junior de Barranquilla y como cualquier pequeño espera ansioso la llegada del niño Jesús para poder cumplir el sueño de tener un regalo. Sí, que quiere un carro, un carro grande. Ayudarme a cumplir el sueño a Brian de su carro grande. Quiere un carro grande, no sé si será un carro para empujar o para él montarse, él me dice que un carro grande. Las condiciones económicas de la familia de Brian son escasas. Este pequeño de sonrisa dulce y mirada tierna necesita de la ayuda de todos. Ayúdanos a ayudar a poder cumplir el sueño a este pequeño de cristal. Si desea entregar ayudas a esta familia puede comunicarse al número 321-376-1091 o puede llevarlas a esta vivienda ubicada en la calle 51, número 3421 del barrio Santa Ana. En el set de Enlace Noticias se encuentra la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, Pilar Adriana Contreras Gómez, quien extiende una especial invitación a la comunidad a un nuevo trasnoche. Doctora Pilar, bienvenida a Enlace Noticias. Paola, buenas tardes a usted y a toda la audiencia de Enlace Noticias. ¿Cuál es esa invitación tan especial precisamente a propósito de ese trasnoche? Nuevamente estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja a que nos acompañe. Todavía estamos a tiempo los barranqueños de hacer las compras de Navidad este fin de semana. Ayer iniciamos con nuevo trasnoche y vamos hasta el día de hoy y mañana sábado 23 de diciembre con horario extendido en los negocios de Barranca Bermeja hasta medianoche, es decir, no hay excusa para que los barranqueños no compremos en el comercio local nuestros aguinaldos y nuestros regalos de Navidad. Doctora Pilar, ¿y por qué comprar en Barranca Bermeja? Primero que todo porque soy Barranca Bermeja, pues yo soy Barranca Bermeja, todos somos Barranca Bermeja y esa es una de las razones más importantes, con eso estamos apoyando la economía de la ciudad, con eso estamos apoyando al comercio local, con eso le estamos diciendo a todo el mundo que aquí en Barranca Bermeja tenemos cosas muy buenas que nuestros negocios están ofreciendo buenos productos, calidad a buenos precios, se pueden hacer las compras con tranquilidad, ya lo vimos en el trasnoche de la semana pasada, se garantizó la seguridad, recibimos apoyo de todos los barranqueños, no hay motivo para que no podamos hacer nuestras compras de esta temporada previa a la Nochebuena en la ciudad, además también tenemos ofertas, tenemos promociones, tenemos descuentos, tenemos buenos precios en todo el sector comercial, esta vez para esta semana el trasnochón ya va, ya se han unido otros sectores, el centro comercial San Silvestre está unido al trasnochón y también vamos con ellos hasta mañana 23 de diciembre, el éxito, todo el sector comercial, la zona rosa, todos los negocios que están alrededor de la 60. Precisamente el pasado trasnochón alcanzó unas ventas superiores a 20 mil millones de pesos, ¿qué esperan de este nuevo trasnochón de tres días? Lo que esperamos es que uno, que la ciudadanía de Barranca Bermeja nos siga apoyando, siga dándonos ese respaldo positivo al apoyo al comercio local, segundo pues por supuesto que las ventas se mantengan con un incremento significativo que nos ayude a dinamizar nuestra economía en este final de año y tercero pues que todos nos sintamos cómodos, tranquilos y con bastante seguridad haciendo las compras en la ciudad. Finalmente y breve, ¿cuál es esa invitación especial para que no nos perdamos el trasnochón? Les recuerdo, hoy 22 de diciembre, mañana 23 de diciembre, todo el sector comercial de Barranca Bermeja, el centro comercial San Silvestre, éxito y muchos otros negocios en otros sectores también de la ciudad vamos a tener trasnochón, horario extendido de nuestros negocios hasta la medianoche para que todos los barranqueños puedan hacer sus compras. Así es, ya lo saben doctora Pilar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y recuerden trasnochón hasta la medianoche en el comercio de Barranca Bermeja. Y ya no tendrá que interrumpir su tratamiento de ortodoncia, ahora en Crom, Bucaramanga y Barranca Bermeja su sonrisa saltará a la vista. Crom, ortodoncia moderna. Después de la pausa, información importante sobre un reconocimiento que recibe la Facultad de Artes en la Unipaz. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Instrucciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Día a día trabajamos por la comunidad. Por tu familia. Por nuestras familias. Por la seguridad vial de todos los barranqueños. Por eso en estas fiestas les deseamos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Señor, señora, en la plaza de Mercado Torcoroma, está frutas y verduras la mejor. Productos traídos directamente del campo. Domicilios gratis. Por compras superiores a cincuenta mil pesos, participe en el sorteo de esta bicicleta. Diciembre feliz y rumbero, encalzado el estudiante y deportivos todo cuero. Diseño, colorido, elegancia para este fin de año. No importa el valor de tu compra. Exige tu regalo navideño como estímulo a tu lealtad y confianza. Denticenter y su equipo de profesionales desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos sus pacientes y a la comunidad barranqueña. ¡Felices fiestas! Denticenter, para su mejor sonrisa. Unioriente, líder en formación técnica. Matrículate y aprovecha las becas con la Alcaldía y con Cafaba. Visítanos y conoce nuestros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Jardines del Silencio Parque Cementerio Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio Servicio con Calidez Humana Consiga en Shanghái todo lo que necesita para esta Navidad. Somos importadores directos de Shanghái, China a Shanghái, Barranca Berbeja. Gran surtido de luces, arbolitos y todo lo relacionado con esta mágica temporada. Abrazos y sonrisas mil canciones, hoy se alegra el corazón, todos reunidos en familia, ha nacido el Salvador. Feliz Navidad, les desea Electrofer. Feliz Navidad, Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, les desea una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Con la ilusión de los niños, celebremos junto a nuestras familias el nacimiento del niño Dios en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero 2018. Les desea Eliseo Bilingüe, Rodolfo R. Llinás. Constructora Bracar Saz. Presenta Condominio Las Granjas. La solución de vivienda que usted estaba esperando. Apartamentos de dos alcobas, parqueadero comunal, ascensor y zonas sociales. Con una ubicación inmejorable. Institución Educativa Infantas. Brindamos sólida formación académica. Con bases en valores y principios. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. La Alcaldía de Barranca Bermeja invita a los barranqueños a postularse en las becas 2018 en carrera técnica, tecnológica y profesional. Desde el 11 de diciembre del 2017 hasta el 15 de enero del 2018. Mayor información e inscripciones directamente en cada institución educativa. WIS, UNAR, INAP, UTS, Silvernet, Escuela Normal Superior, Uniminuto, ESAP, Unifaz, Praxis, Fundesmag, Unioriente, Training, Instituto Técnico Corpo Turismo y el Instituto Técnico EMJ. El gobierno de Darío Echeverry Serrano es posible hacer realidad a los sueños a partir de las oportunidades educativas. Droguería Farmalab celebra su segundo aniversario por lo alto. Acompáñenos en nuestras sedes campestre. María Eugenia y Pozo 7. Aprovecha los descuentos, rifas y regalos que tenemos para ti. Droguería Farmalab. El Muelle Restaurante, exquisita comida de río y de mar. Visítenos y deguste platos especiales todos los días. Organizamos su evento social o empresarial. El Muelle Restaurante, frente al éxito. Gracias por preferirnos. Tenemos más información importante para usted. La personería municipal llegó a la cárcel de Barranca Bermeja con la campaña sobre la vida. El propio personero Gustavo de la Osa Sánchez, líder de esta iniciativa. La personería municipal, bajo su campaña por la vida, nací con un propósito, llegó a la cárcel municipal con la implementación de su taller y obra de teatro pro vida con mensajes de reflexión y motivación. Es importante nosotros como personería municipal venir a acompañar todos los procesos que se llevan al nivel interno de este centro penitenciario. Para nosotros, aparte del acompañamiento jurídico que se le puede dar, aparte del acompañamiento en temas de salud, en temas de alimentación, de alojamiento, también tenemos un espacio para la paz, para el amor, para el sentido de la vida. Desde la parte psicológica como personería es importante que el ser humano sea visto como una oportunidad de vida. Nosotros como personería municipal le apostamos a la vida, le apostamos al sentido de esta vida y mientras que nosotros como personería podamos llegar a estos espacios, lo vamos a hacer. Porque aquí es donde están los verdaderos procesos y aquí, en estos centros penitenciarios, es donde se puede hacer el trabajo social que la personería quiere hacer. Llegamos con opciones de esta clase con vástago de esperanza. No dudo en ningún momento que es un aporte que se hace genuino para que la sociedad, para que las personas, para que el mundo crean que todavía tenemos oportunidades y opciones para hacer las cosas mejor. Estar en este lugar nos enseña a todos el valor de la libertad, el valor de la dignidad y por encima de todas las cosas el valor, el gran valor que tiene la vida. Este ente, el Ministerio Público seguirá implementando estas iniciativas pro vida en todos los patios del establecimiento carcelario. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás, inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Cuenta con espacios como aulas con aire acondicionado, zonas verdes, ludoteca, piscina y laboratorios especializados. ICFES nivel muy superior. El Instituto Universitario de La Paz recibió por parte de la Ministra de Educación la acreditación de alta calidad de la licenciatura en artes, convirtiéndose así en el primer instituto del país en recibir esta distinción. El Instituto Universitario de La Paz se convirtió en el primer instituto del país en recibir la acreditación de alta calidad al programa de licenciatura en artes por parte de la Ministra de Educación, programa piloto con que cuenta la universidad. Mente a la cual la Ministra de Educación le entrega la acreditación de alta calidad al programa de licenciatura en artes, siendo un programa pionero para el territorio, siendo el primer programa de licenciatura acreditado en el país y siendo uno de los programas más importantes para el desarrollo del posacuerdo en Barranca Bermeja y el territorio. Con este logro para su directiva es un paso más para seguir trabajando y convertir el claustro educativo como uno de los mejores de la región y por qué no del país. Bueno, pienso que iniciamos el proceso de caminar con pie firmes a convertirnos en la institución más importante de educación superior del territorio. Quiero agradecerle al señor gobernador que ha estado muy atento de todo el proceso, a la vicerrectora de la institución, a los docentes, a la directora de la escuela y a todos los directivos y docentes que estuvieron participando, no solamente en los ajustes que habría que hacer en el programa, sino también en el sueño de poder creer que podemos hacerlo y este es un sueño. Indicó además que los programas como licenciatura en artes, entre otros, ya están en la plataforma para su respectiva inscripción. Bueno, en plataforma habíamos dejado de subir unos programas porque estábamos en el proceso de renovación de los registros calificados, sin embargo ya se han ido sustanando todos los inconvenientes que se tenían y ya en plataforma se pueden ver que aparece el programa de licenciatura en artes con acreditación de alta calidad y los programas con registros calificados como trabajo social, tecnología en gestión empresarial y ingeniería agroindustrial ya también están en plataforma. El próximo 2 de enero el Instituto Universitario de la Paz abrirá nuevamente sus puertas. Y el Instituto Universitario de la Paz, enviamos una felicitación muy especial desde el Enlace Noticias al Instituto Universitario de la Paz por ese reconocimiento tan importante. Y en esta Navidad la Iglesia Católica busca apoyo para los niños de Vijagual, sector rural del vecino municipio de Puerto Wilches. El apoyo puede ser traducido en juguetes y vestido para ellos. Él es el sacerdote Luis Ángel Monsalve Monsalve quien presta sus servicios a la parroquia del Señor de los Milagros en Barranca Bermeja, pero que tiene a efecto especial por la comunidad de Vijagual, sector rural de Puerto Wilches, Santander, comunidad de la que dice es muy pobre. Y aprovecho este medio tan importante como Enlace 10, tanto de radio como televisión, para hacerle una invitación a todos los habitantes para que si nos pueden donar regalos para los niños pobres de la parroquia San Pedro Apóstol de Vijagual. Es una comunidad demasiado pobre, pero también si se les enreda un detallito, una camisa, un pantalón para adultos o un vestido para señoras, también es importante, un hollito, un platico, cualquier cosa que ustedes nos donen para este tiempo de Navidad, donde hay tanta gente pobre en Navidad que no ha tenido forma de tener un regalo o un detallito. Sus afectos por esta población lo han llevado a solicitar de la ciudadanía de Barranca Bermeja su apoyo a los niños de esa población con juguetes y vestidos para alegrar su Navidad. La mayor parte cuando me tocó a mí se inundaba, Vijagual, las veredas, tienen muchas veredas, Vadillo, Guayabo, Paturia, el mismo Vijagual y otras veredas que uno le toca recorrer allá, todo tiene que ser por agua, porque no hay sino caminos y no hay forma de irnos a transportarse porque la gente es muy pobre. Ha dicho el padre Monsalve que las ayudas pueden ser llevadas a la curia, a la parroquia Señor de los Milagros o comunicarse personalmente con él al celular 310-412-0683. Y ya vienen los deportes después de la pausa a detalles del balance que hace la Escuela de Patinaje del Club Infantas. Ya regresamos con más enlace de noticias. Ingrese a www.chrom.com.co Conozca todo sobre ortodoncia y realice su consulta virtual gratis. En Chrome, su sonrisa siempre saltará a la vista. ¡Abrazos, sonrisas, mil canciones! Hoy se alegra el corazón, todos reunidos en familia, ha nacido el salvador. ¡Feliz Navidad le desea! ¡Electrofer, feliz Navidad! ¡Electrofer, ilumina tu vida! ¡Electrofer les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! Un libro es un regalo que se puede abrir una y otra vez. Es abrir un universo de ilusión, abrir la puerta a la imaginación. Regala un libro de tu librería Todo Lectura y que comience la magia. ¡Librería Todo Lectura! Supermercado en tu servicio, la quinta, en esta Navidad celebra mi familia. Ríe, canta, sueña, vive en esta Navidad. Ríe, canta, sueña, vive en esta Navidad. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Esta Navidad! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bien! Liceo Jesús de Nazaret, 35 años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria, escuela de música, banda de marcha, club deportivo y psicología. ¡Los esperamos! En Suzuki nos adelantamos a la Navidad. Recibimos su moto usada por parte de pago. Lleve su moto cero kilómetros y le obsequiamos casco y chaleco reglamentarios. En Suzuki se vive la Navidad. Hace dos años pertenezco a este grupo que me ha parecido maravilloso. Por todos esos beneficios que gracias a Cafaba nos han brindado. Gracias Cafaba y también gracias a las instructoras. Porque sin ellas tampoco podríamos nosotros aprender lo que hemos aprendido. Las manualidades tan hermosas que nos han enseñado. Gracias Cafaba. Gracias Cafaba. Gracias Cafaba. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Diciembre de promociones en Denticenter. Solo por este mes, bichectomía por 800 mil pesos. Y hasta 30% de descuento en resinas estéticas. Denticenter, para su mejor sonrisa. Que la alegría de Navidad y Año Nuevo colme nuestros corazones de prosperidad y bienestar familiar. Son los deseos de Azo Inquilinos. Plaza de Mercado Torcoroma. Instituto Training Fit. Programas técnicos laborales en recreación y deporte. Entrenamiento deportivo. Preparación física y administración deportiva. Estudia deporte y recreación. Dignifica nuestra profesión. Calle 52 A27 A05 Barrio Galán. Teléfonos 612 6877. Matrículas abiertas. Diciembre feliz y rumbero. Encalzado el estudiante. Y deportivos todo cuero. Diseño, colorido, elegancia para este fin de año. No importa el valor de tu compra. Exige tu regalo navideño como estímulo a tu lealtad y confianza. Y a ti que te gusta la buena moda. Sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. El pan más fresco y delicioso está en Panadería La Quinta. Encuentre todo tipo de productos de calidad hecho con los mejores ingredientes. Aproveche los miércoles de Panadería y lleve el pan más delicioso con el 20% de descuento. Según la ley 1805 del 2016, todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos. No importa la edad, el sexo, etnia o religión. Tú puedes donar tu corazón, riñones, hígado, pulmones, páncreas, intestinos, córneas y huesos. Todos merecen una segunda oportunidad. Regala vida, siempre esperanza. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. La Ventana Estudio Fotográfico. Profesionales en fotografía de bodas, 15 años, fotoestudios para bebés, fotografía institucional y eventos. Somos calidad de imagen. La Ventana Estudio Fotográfico. Contáctenos. Aproveche la inauguración de la nueva plaza campesina de Torcoroma. Ofertas y descuentos en las mejores frutas, verduras y cárnicos. Diagonal al restaurante Los Pajaritos. Llegaron los deportes 12 y 33 y a esta hora saludamos a Cristian Ibáñez que se encuentra en el barrio Minas del Paraíso donde se realiza una actividad social y deportiva con niños de este lugar de la ciudad. Cristian adelante, buenas tardes. Saludos compañeros en estudio. Yo me encuentro desde el barrio Minas del Paraíso, más precisamente en su cancha deportiva de fútbol en donde el día de hoy se está realizando una actividad muy linda y es el compartir deportivo que realizan dos instituciones deportivas de la ciudad. Les hablamos de Unión Barranca Bermeja y también de la escuela de fútbol Talentos Fútbol Club. Realizando el día de hoy una integración con estos niños que están en aproximadamente una edad de 8 a 15 años. Ellos están haciendo un compartir y también se les va a estar entregando más adelante pues un desayuno como gesto también de esta época tan especial del año. Para ello nos acompaña el profesor Moisés, quien es el dirigente deportivo de Unión Barranca Bermeja. Profesor, hablamos acerca de esta actividad que se está realizando. Bueno, pues gracias a Dios, gracias a ustedes también, enlace. Vemos esta actividad, se la hacemos al barrio Minas del Paraíso y más los niños que vengo trabajando hace dos años y lo importante de esto es que se integren, que se vayan integrando cada día. Lo mismo con el grupo de talentos que vengo trabajando con ellos también y el profe de leño. Entonces lo que se quiere es que se vayan integrando todos los grupos y todos los que quieran llegar acá a Minas del Paraíso en el grupo Unión Barranca y talentos que estamos uniéndonos ahí. Entonces para que tengan ese reconocimiento de estas actividades que se está haciendo acá en el barrio de Minas del Paraíso. Hablemos acerca de este complejo deportivo que se encuentra a disposición también para que se realicen otro tipo de actividades aquí durante el próximo año. Un ejemplo, hablaban ahorita de los municipales. Hablemos acerca del proyecto que tiene Unión Barranca Bermeja en esta alianza también con Talentos Fútbol Club para el año 2018. Sí, estamos en un proyecto de fútbol. En esta parte del fútbol se dice Talento y Unión Barranca que vamos a hacer una convocatoria los días 6 de enero. Adelante, categoría 8, 10, 12, 14 hasta 15 y de resto ya la sub-21 que es vamos a llegar a los torneos nacionales. Bueno profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos el placer de tener aquí a uno de los chicos que hace parte de estas integraciones que están realizando. Él también pertenece a una de las escuelas deportivas, a Unión Barranca Bermeja. ¿Me regalas tu nombre? Bayron. Bayron, ¿qué tal te ha parecido la actividad también acompañada, por supuesto, un desayuno por parte de estas dos instituciones deportivas? Bueno, primero que todo gracias a Dios y también gracias a los profesores que hicieron parte de esto y que pudieron lograr para que nosotros hiciéramos el compartir con otros barrios. ¿Le gusta este tipo de integraciones, une no solamente a ustedes como equipo de fútbol, sino también a los demás compañeros que vienen de otras partes? Pues sí, aunque no los conozcamos toca tratarlos bien y portarlos bien con ellos, para que ellos se sientan bien en el barrio. Muchísimas gracias. Bueno. Listo, compañeros, en estudio. Esta es la información que yo les origino desde la cancha de fútbol del barrio Minas del Paradiso, en donde Talentos Fútbol Club y Unión Barranca Bermeja, estas dos instituciones deportivas, se unieron el día de hoy para realizar un compartir deportivo y también un compartir social a través de un desayuno para todos estos menores que están entre los 8 y 15 años y en esta situación bastante complicada en cuanto al tipo de barrio en el que nos encontramos. Nosotros, es la información que le podemos entregar desde este punto de la ciudad. Continúen ustedes en estudio con más información. Buenas tardes. Excelente, Cristian, y buenas tardes. Medallas, reconocimientos y estar dentro de los mejores deportistas del país hacen parte del balance entregado por la Escuela de Patinaje del Club Infantas. Un positivo balance dejó para Barranca Bermeja el patinaje, principalmente los de los clubes Infantas y San Silvestre, en los diferentes torneos realizados en el país, donde llegaron a ocupar los primeros puestos. Fue satisfactorio, ya que ubicamos diferentes niños a nivel de Santander en los primeros puestos y a nivel nacional medallistas como Ángel y Arango, que siempre que va a los nacionales obtienen medallas. Y la idea es que ella este año comience a apuntar para, si Dios quiere, para la selección Santander en categoría Junior. Medallas, reconocimientos y estar dentro de los mejores deportistas del país hace parte de lo que dejó el 2017 en el patinaje nacional. Hemos, gracias a Dios, un trofeo como uno de los mejores clubes a nivel nacional y muy buena la acogida aquí a Barranca Bermeja porque asistimos en promedio de cinco clubes y íbamos en promedio como de ocho buses y entonces eso fue fenomenal la participación allá y un buen nivel, un buen nivel. Ahora se preparan para enero para participar en el primer departamental de patinaje y obtener los mismos y más logros para el próximo año. Nosotros como comité también que hacemos parte del comité, hablamos con nuestro director Jorge Baena y el permiso lo dan a partir del 10 de enero. Estamos diligenciando a ver si podemos empezar unos días antes ya que la primera parada departamental está para finales de enero. Con el deber cumplido hoy cierran sus puertas y esperan mejores resultados para el 2018. Y espera el volver de la pausa de información sobre el pesebre en movimiento de la Policía Nacional. Ya regresamos con más de Enlace Noticias. ¡Suscríbete! En materiales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida Consigue las frutas y verduras más frescas de la ciudad Y los mejores cárnicos en la plaza campesina Visítenos en nuestras sucursales del bambú, el cerro, el sector comercial Y nuestra nueva sede en Torcoroma ¡Los esperamos! Saber beber es saber vivir No arriesgues tu vida ni la de los demás Yo controlo lo que bebo ¿Y tú? Saber vivir es cuidar la propia vida y la de los demás Cuando vayas a consumir licor Ten presente qué vas a tomar Cuánto vas a tomar Y cómo vas a regresar a casa Esto es hacer un pacto de vida Una campaña de la Alcaldía Municipal Secretaría Local de Salud S. Barranca Bermeja Plan de Intervenciones Colectivas Dimensión Convivencia Social Y Salud Mental Porque en Barranca Bermeja es posible Diciembre 2014 a enero del 2015 Cinco quemados Diciembre del 2015 a enero del 2016 Cinco quemados Diciembre del 2016 a enero del 2017 Cuatro quemados La pólvora no es un juego de niños Año 2017 Cero quemados ¡Feliz Navidad! ¡Al más en la bandera! Viva Saber 11 Tercer puesto a nivel de colegios en Barranca Bermeja Liceo Bilingüe Rodolfo R. Rechinaz Inscripciones abiertas Instituto Training Fit Programas técnicos laborales en recreación y deporte Entrenamiento deportivo Preparación física y administración deportiva Estudia deporte y recreación Dignifica nuestra profesión Calle 52 A27 A05 Barrio Galán Teléfono 612-6877 Matrículas abiertas Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Edwin Ortiz Alta peluquería El espacio ideal para exaltar tu belleza en estas fechas especiales Maquillaje Corte de cabello y asesoría para matrimonios 15 años Graduaciones Cambio de imagen integral Y personalizado La Escuela de Arte Las Tablas Desea que en esta Navidad y Año Nuevo Sea una esperanza de éxito y prosperidad Ofrecemos en esta temporada Espectáculos artísticos culturales Equipos técnicos para eventos Y personajes temáticos navideños En DentiCenter inicia tu tratamiento de ortodoncia Desde 160 mil pesos O asiste a tu control mensual Y reclama una boleta para el sorteo De un espectacular celular Solo en DentiCenter En Aguas de Barranca de Bermeja Trabajamos día a día Por mejorar la calidad de vida De todos los barranquinos Y en este mes tan especial Queremos desearles Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Institución Educativa Infanta Con mi burrito tabanero Voy camino de Belén 58 años Al servicio de Barranca de Bermeja Y el Magdalena Medio La USO les desea Una feliz Navidad Y un próspero año 2018 Lleno de dichas y bienaventuranzas Y sobre todo éxitos En las luchas sociales ¡Feliz Navidad! Gracias por permitirnos entrar Hasta sus hogares Con la buena información De enlace en noticias La oferta completa De inmuebles de la región Está a su alcance En Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación De servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada En la calle 50 Número 1886 Del barrio Colombia O llame al teléfono 6010547 La Policía Nacional Cuenta con un pesebre De figuras en movimiento Y está abierto al público Para toda la comunidad Para que vayan Y lo visiten en familia La creatividad Y el espíritu De la Navidad Fueron suficientes Para que el Departamento De Policía El Magdalena Medio Cuente con un pesebre Donde todas sus figuras Tienen movimiento Esto gracias A la ayuda Y conocimiento De varios auxiliares De la institución Que durante un mes Trabajaron para su elaboración El pesebre tiene un proceso Aproximadamente De mes Mes y medio Lo que pasa Es que iniciamos El montaje Nos dura 20 días Aproximadamente Las figuras Son diseñadas Hechas directamente Por auxiliares Bachilleres Son muchachos De Barranca Bermeja Que prestan Su servicio social En nuestra Policía Nacional Pero quien está detrás De más de 13 años De tradición Y motivado Para hacer este pesebre Es el comisario Oscar Niño Quien lleva más de 20 años En la institución De los cuales Para esta temporada Del año Impulsa para realizarlo Este pesebre Que cada época Es mejor Gracias a su ingenio Y creatividad Aquí en Barranca Bermeja Llevo haciéndolo Hace 12 años El pesebre Está bien elaborado Cada una de sus figuras Tiene movimientos Y está hecho por etapas Para conocer La historia De uno de los nacimientos Más importantes De la historia Por eso es que Las figuras En el pesebre Las que están con velo Las que tienen luz blanca Son las partes Donde está María Está reflejada Lo que es Ahí en la anunciación Y en el pesebre Y en la parte salida Que se llama la huida Que en la huida Ya es la parte final Del pesebre El pesebre se encuentra En las instalaciones Del comando de policía Del comando de policía El Magdalena Medio Y tiene sus puertas abiertas Para que usted Lo conozca Hermoso trabajo Y de esta manera Hemos llegado Al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Gracias por recordar Una vez más Que nosotros somos Opción informativa Y por permitirnos Llegar hasta sus hogares Tenemos una cita A las 6 en punto de la tarde Con todo lo que sucede En Barranca Bermeja Y en la región Entérese por enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Gracias!